Este es el spinner con luces Es mi Perdón, con luces Este es el spinner con luces En música No le quiero poner música No le quiero poner música Vamos a ver el siguiente Este es uno Rojo No hace nada Uy, si que le ha pasado un truco Sigamos con Este uno Dorado Cuanto puede ser truco Con mi Este uno Un negro Que prende la luces Este es mi favorito Tu, tu, tu Dinero 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 El spinner de dinero El spinner de dinero Que prende el dinero El dinero es mi furtulidad Ooooooo Así que No sé